¿Cuándo él te lancia? ¿Cuándo él te lancia? A ver, cuida la ñaña A ver... A ver, chiquete Cuida, 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 cuida Cuida, cuida, cuida Ya, gracias Ya A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver No, no Lamparoso No, no, para de sine No se le agredir, ahora sí, toma, dale sí Llora con ganas Llorando, a ver si te pasa A ver, a ver qué pasa Al ñaño ve, cuidado, ve A ver, pegue al ñaño, no al ñaño no Sécate el látigo ¡A tío! ¡Yo sé, tío! ¡Me veo! ¡Uy! En la nariz te dio no. ¡Ya! ¡Marcel! ¡Ay, ese perro me va a hacer! ¡Présteme látigo! ¡Pum! ¡Ay! 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 ¡Di! 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 ¡No! ¡Ya mué! ¡Pobrecito el perrito! ¡Mira el perro cómo llora! ¡Viste cómo le pega a Betú! ¡Mmm! 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 ¡Mmm!